De los temas románticos que traemos se llama sueños, márcale con pasante y dice Cada tarde yo miro Tu sonrisa cariñosa acercándose a mi Tus ojos yo veo Tu cariño y el amor que sientes por mi Un abrazo feliz Me entregas La alegría de volvernos a ver Y abrazados caminando Y al oído te pregunto me quieres, ¿verdad? Te detienes y me miras Y me dices que sin mi no puedes vivir Un suspiro te abrazo a mi pecho Y a lo lejos escucho aquel tic tac Son sueños los que yo viví En un mundo lleno de ilusiones En un tiempo fuera de la realidad Desperto y miro tu foto Me sorprende una gran verdad Tú estás fuera de mi camino Pero solo te pido Que me dejes soñar Son sueños los que yo viví En un mundo lleno de ilusiones En un tiempo fuera de la realidad En un tiempo fuera de la realidad Desperto y miro tu foto Me sorprende una gran verdad Tú estás fuera de mi camino Pero solo te pido Que me dejes soñar Son sueños los que yo viví En un mundo lleno de ilusiones En un tiempo fuera de la realidad Desperto y miro tu foto Me sorprende una gran verdad Tú estás fuera de mi camino Pero solo te pido Que me dejes soñar Que me dejes soñar Me sorprende una gran verdad Me sorprende una gran verdad Trabajo con tu foto